Y una noche volvió el show de la inclusión a la pista de Marcelo Hugo Tinelli, doña. Lo cual aplaudimos y destacamos siempre y cuando no se haga pa' fogonear el rating o lo que es peor, pa' camuflar aspiraciones políticas de Marcelo Hugo. Que a esta altura del partido le digo que le está dando lo mismo a la Casa Rosada, la AFA, la FIFA o el Palacio de Vaca, en cambio. La inclusión también es hablar de lo que sucede y hablar de las cosas como son, con las palabras justas y necesarias, no es ocultar. El rumor que hay dentro del edificio Ideas del Sur es que vos hace tiempo que hablabas correctamente y que solo tenías dificultades en el habla cuando te presentabas en pista. Porque este programa Sin Querer es un programa muy inclusivo. Está chequeado. Es un programa donde vos estás dando el ejemplo para que otra gente contrate a una chica trans bailando. Para que una enana Noelia en un momento pudo, dejó de ser enana en cinco minutos, pero es por la grandeza de ella, pero porque hay alguien que tiene la generosidad de contratarte para que vos demuestres lo que sabés hacer. Y me haces el cu, y me haces el cu, y me haces el cuento que no tienes tiempo. Cuida el tono cuando decís por ahora, dígame señora Noelia Pomba. Yo no te voy a decir nunca Noelia Pomba. No especules con tu estatura, mamita, ¿eh? Porque de la victimización a la superación hay un paso muy chiquito. Esa chiquita, qué divina. Todo el tiempo asentaba con la cara un amor muy histriónica, Tinelli, a tenerla en cuenta. Esa chiquita. Porque este programa Sin Querer es un programa muy inclusivo. Eh, bueno, este, seguimos. Lizzy y Marcos Beyerbach van a bailar aquí en una coreografía que tiene mucho que ver con la inclusión. Esa chiquita. Con los mismos derechos como dijo Lizzy para todos. Quieren de repente que haya inclusión, pero después son los primeros que vapulean. Sufrieron de vértigo. Sufrieron de vértigo. Y Agelén bailó, valeo. Está, Agelén está ahí arriba para... Y con algo que estamos muy convencidos en este programa. Las tetas, el culo. No solamente con la participación de Lizzy, sino con todos los que participan acá, acá en este programa. ¿Cómo andas, maestro? ¿Bien? Bien, bien. ¡Mire! Prohibido, prohibí. ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Bravo! Fuerte, muy fuerte. De todos modos hay que reconocer que el máximo trincador de Bolívar está haciendo bien los deberes. Y no se arriesga improvisar un discursito en el que se le vean los piolines, sino que con la ayuda de las infaltables cartulinas, se mandó un repertorio capaz de convencer y hasta hacer llorar a la fracción más dura de la patria votante, ¿viste? Por una inclusión real. Para que no haya más excluidos de ninguna índole. Quieren de repente que haya inclusión, pero después son los primeros que vapulean. Importante ver. Fíjate esto. A partir de este momento, transmiten LRA Nacional, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país. Y una de las inclusiones más grandes que tiene que tener el ser humano en la vida, es estar incluido saliendo de la pobreza o de no tener trabajo. No poder trabajar, no poder llevar un pan a su casa, no poder darle comer a su familia. Evan, lee el teleprompter rápido, está bien todo, solo léelo. Y en un país que todavía nos peleamos por un lado, por el otro, de qué lado estás, si sos de aquel, si sos de este, quiero decirle que ojalá nos pongamos a trabajar cada uno de su lugar. Y quiero decirles que yo adoro el cha, cha, cha. Los políticos en el lugar para lo que han sido elegidos, nosotros desde los medios de comunicación, ustedes trabajando todo el día para tratar de generar trabajo, para tratar de sacar de la exclusión a la gente. Hay un hombre que habla de frente, con propuestas claras. Este año no vamos a afaltar las calles, básicamente porque nos chupa un huevo. Hay una discusión de si son planes sociales o no planes sociales, porque los planes sociales me parecen sumamente importantes en un país con índices de pobreza como los que ha tenido este país en los últimos años. Por haber coronado esa obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. También podamos tener trabajo digno para todas las familias en la Argentina. Así que eso es lo que deseo de todo corazón. ¡Dilo, pero, dilo, pero! No sé, 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 no sé. Tweet de Marcelo Tinelli. No sé, 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 no sé. Ja, 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 ja. Amo la industria argentina. Amo que la gente tenga laburo, que se generen nuevos empleos, que abran fábricas. Lo mejor está en casa. Señor Tinelli, directo a la política con esos mensajes que son verdaderos. Más o menos, más o menos. No me pases por la afa. Por favor, no quiero venir en casa de gobierno, por favor. ¿Qué viene acá conduciendo? ¿Qué? ¿Qué no te gusta? Ya sé, pero ya no lo necesitamos, Tinelli. Necesitamos políticos con esa verdad, por favor. Para hacer el gol. Ahí está, ahí está. Agüero, Agüero. Vamos para allá. ¿Algo más feo no hay? Sí, aquel es más feo, ¿no? Acá que estoy bien, estoy bien. Yo ya se lo dije una vez. Mire que yo soy gurú, eh, mi amor, eh. Hasta ahora no me falla nada. A cruzar los dedos. Y bueno, doña, tampoco es para andar horrorizándose. Porque si Donald Trump es el flamante presidente de Estados Unidos, tampoco es descabellado pensar que en un futuro no muy lejano, Tinelli pueda guiar el destino de todos los argentinos. Ya me lo veo a los Arturo de Ministro de Cultura. Ahora, ya me lo veo a los Arturo de Ministro de Cultura.